Causa para juicio contra acosado de ultimar a mujer en cuartel municipal de Morobis. La jueza Leila Graula Oigartúa, del Tribunal de Arecibo, determinó este martes causa para juicio contra Luis Cruz Santiago, acusado del feminicidio de Jacqueline Santiago Rodríguez en hechos que ocurrieron ocurrido el 13 de abril en el cuartel municipal de Morobis. Graula Oigartúa anunció su determinación luego que Cruz Santiago, de 35 años, contestó directamente al ser abordado por la jueza y, al llegar el momento, informó que renunciaba a la celebración de la vista preliminar. Cruz Santiago enfrenta un cargo por muerte en primer grado, en la modalidad de feminicidio íntimo, un cargo por poner en riesgo la seguridad al disparar en un lugar público y dos cargos al amparo de la ley de armas, incluyendo portación y uso de un arma de fuego sin licencia. Graula Oigartúa señaló la vista de lectura de acosación para el 6 de junio a las 9 de la mañana, mientras que el primer señalamiento para el inicio del juicio quedó pautado para el 9 de julio, desde las 10 de la mañana. Don Luis, se nos ha hecho entrega de un documento que se titula Renuncia del imputado a vista preliminar, que es el documento que tengo aquí en mis manos y ese documento tiene una firma. Yo le pregunto, ¿esa es su firma?, preguntó la jueza al imputado. Sí, su señoría, contestó Cruz Santiago, quien respondió en la afirmativa cuando la jueza le preguntó si tomó la decisión de renunciar a la etapa de vista preliminar de forma libre, voluntaria y sin ser presionado por alguien. Ante la respuesta del acosado, Graula Oigartúa le explicó a Cruz Santiago que, al renunciar a la vista preliminar, el tribunal determinaría causa probable para juicio y lo apercibió de que, con su decisión, también renunció a su derecho de presentar prueba de defensa en esta etapa del proceso. Toda vez que la decisión del señor Luis Cruz Santiago es una decisión libre, voluntaria e inteligente, el tribunal acepta la denuncia y procede a determinar causa probable en todos los cargos criminales, tal y como están imputados, informó la jueza en sala. Hasta el centro judicial de Arecibo llegaron familiares tanto de la víctima como del acosado, quienes permanecieron en sala hasta la determinación de Graula Oigartúa. También estuvieron en sala cinco testigos, entre ellos tres agentes municipales y un policía estatal. En curso negociaciones entre la Fiscalía de Arecibo y la Defensa. Cuestionado sobre si la renuncia a la vista preliminar por parte del acusado significa que las partes están en negociaciones. El fiscal Juan Ayala Rivera indicó que la defensa renunció. Obviamente, ha habido una serie de acercamientos hacia el Ministerio Público. Estamos en distintas conversaciones respecto a qué podría ser y si pudiera haber algún tipo de acuerdo. Lo cierto es, y nos hemos mantenido firmes, es que para el cargo de feminicidio no tenemos ningún tipo de acuerdo. Respecto a los demás delitos, se evaluará en su momento, pero el feminicidio no. El Ministerio Público entiende que tiene toda la evidencia para probar el mismo y no vamos a aceptar nada que no sea una alegación. De culpabilidad, por el imputado, precisó Ayala Rivera. Los hechos se reportaron a las 5 y 30 de la tarde del 13 de abril cuando, presuntamente, Cruz Santiago ultimó a Santiago Rodríguez, quien era su pareja. En relación con estos hechos, el juez Rafael Hugo determinó causa para arresto y le impuso a Cruz Santiago una fianza de 2.5 millones de pesos que no prestó, por lo fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, según el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia está cumpliendo con el procesamiento de los casos de feminicidio. Lamentablemente, esta función se realiza cuando se ha cometido un delito. Es necesario aunar esfuerzos entre todos los componentes de la sociedad y el gobierno para prevenir este mal que destruye familias y provoca consecuencias severas, dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuele Hernández, el pasado 22 de abril. Jurado encuentra culpable a beneficiario de Ley 60 que se apropió de sobre 110 millones en criptomonedas de mercado digital. Un jurado declaró culpable, el 18 de abril del año en curso, a Abraham Mayer Eisenberg, un inversionista residente radicado en Puerto Rico y beneficiario de la Ley 60, Código de Incentivos, Defraude de Valores, Manipulación de Valres y de Lavado de Dinero luego que se apropió de sobre 110 millones del mercado de divisas digitales, criptomonedas, Mango Markets en hechos que ocurrieron en octubre de 2022. Del mismo modo, Eisenberg se declaró culpable, el 3 de abril de 2024, en un caso federal separado por posesión de pornografía infantil. Los 12 miembros del jurado deliberaron por poco menos de 24 horas antes de declarar culpable a Eisenberg en el juicio que comenzó el 9 de abril y que se extendió hasta el 18 del mismo mes. El jurado encontró culpable a Eisenberg, quien fue arrestado en la isla en diciembre de 2022, en el primer cargo de usar o emplear un dispositivo, esquema o artífice para defraudar a un mercado y de usar, o intentar usar, una acción, práctica o negocio que opera o operaría como fraude contra cualquier persona. Mientras, el jurado también lo declaró culpable de manipular un mercado y de intentar manipular un mercado, además de encontrarlo culpable de lavado de dinero. El juez de distrito para el Distrito Sur de Nueva York, Aaron Subramanian, fijó la vista de lectura de sentencia para el 1 de octubre de 2024, y tras acoger una moción conjunta de los abogados de defensa y de la Fiscalía Federal de Nueva York, utilizará la vista para dictar sentencia sobre el caso de Mango Markets y sobre el caso de pornografía infantil. A Eisenberg todavía tiene casos civiles pendientes incuados por la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, CFTC, y por Mango Labs, LLC. Los tres pleitos civiles fueron suspendidos temporalmente mientras se resolvía el caso criminal. La paralización de la demanda de Mango Labs ya fue levantada, según consta en el docket del caso. El caso por posesión de pornografía infantil comenzó el 1 de abril mediante una moción de intención de erradicar una querella, la cual entró al docket el 3 de abril. Ese mismo día, durante la vista de acusación, a Eisenberg se declaró culpable de poseer imágenes explícitas de menores de 12 años en sus dispositivos electrónicos. La querella resaltó que los actos se cometieron en el condado de Rockland, en Nueva York, y en Puerto Rico. La querella añadió que Eisenberg tuvo posesión de dicho material desde el 2017 hasta el 2022. El pliego acusatorio resaltó que en octubre de 2022 a Eisenberg, a sabiendas e intencionalmente, manipuló artificialmente el valor de un producto digital para beneficiarse personalmente. A Eisenberg admite su rol en el esquema y accede a devolver 67 millones. En un inesperado giro, a Eisenberg admitió, mediante una serie de tweaks publicados el 15 de octubre, su rol en el esquema e indicó que nada de lo que hizo es ilegal porque utilizó mecanismos ya disponibles en Mango Markets. Estuve involucrado la semana pasada con un equipo que operó una estrategia bursátil altamente lucrativa. Creo que nuestras acciones fueron legales en el mercado abierto al utilizar el protocolo como fue diseñado. Inclusive si los desarrolladores no anticiparon del todo las consecuencias de establecer los parámetros que utilizaron, escribió a Eisenberg en Twitter.